Hola a todos. Si miras ahora por la ventana de tu casa, probablemente dirás, ¡qué gran día! Y después de ver esta selección te parecerá aún mejor. ¡Adelante! Las instrucciones para perder cientos de miles de dólares en un par de segundos. Lo más importante es que el conductor encendió los limpiaparabrisas. Seguro que quieres ver cómo sucedió esto. Parece que no es el mejor momento para viajar por este puente. Se fue el puente. Se fue el puente en este momento. Se fue el puente en este momento. ¡Salga, salga, que salga! ¡Ahí va el puente! La reacción de la excavadora en este vídeo es digna de un Oscar. Se suponía que debía ser uno de los días más felices de sus vidas. Aunque parece que estos chicos saben cómo afrontar las dificultades con humor. Este es un día bastante normal para cualquier barco. Un mal día se ve un poco diferente. ¡Gracias! 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 Aunque hay diferentes opciones. ¡Gracias! 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 tienen una buena razón para ausentarse un par de horas del trabajo. Una tubería se rompió en una zona de Londres y ahora se puede colocar allí un cartel de Bienvenidos a Silent Hill. La única manera de mitigar esta situación es abrir un parque acuático en esta casa. Y en este caso, lo único que puedes hacer es aceptarlo. No sabemos cómo la están pasando los trabajadores, pero la excavadora parece estar teniendo un gran día. Los aficionados a los coches japoneses deberían dar la espalda a sus pantallas ahora mismo. También tenemos algo para los entusiastas de los coches todoterreno. Ahora todos los amantes de los coches van a sentir dolor, independientemente de sus preferencias. Imagina cómo se siente la compañía de seguros ahora mismo. Quizás si la señal estuviera colgada del otro lado. A veces no importa lo horrible que sea tu día, tienes que tomar el asunto en tus manos. El clima en Calgary, Canadá, es tan desagradable que ha arruinado el día de todas las personas en la ciudad. No era fácil meterse en semejante lío, pero este conductor lo logró. Mantén el fuego lejos del monitor. Ahora bien, la oficina de este dentista podría considerarse definitivamente una cámara de apertura. Podrías pensar que las cosas en este vídeo no están tan mal, pero entonces no estaría en esta selección. El mar negro tuvo recientemente un mal día extremo. Teniendo en cuenta el tamaño de los vehículos, podríamos decir que fue una contusión menor. Los delincuentes locales siguen reenviándose este vídeo en sus chats. A todos nos ha pasado lo mismo al intentar arrancarnos un cuerito del dedo. En estos momentos hay fuertes lluvias en Georgia y este es el aspecto del paisaje local. Gracias por ver el video. Parece que deberían haber esquivado ese iceberg. Danos un like si tu cabeza se siente así últimamente. Si trabajas tanto que estás a punto de caer, al menos hazlo con dignidad. Las chicas no parecen darse cuenta todavía de que hay algunas dificultades con las grúas en el desierto. Se suponía que iba a ser un complejo deportivo, pero los habitantes locales por ahora tendrán que concentrarse en el entrenamiento en casa. Solo queremos desear que, si te ocurre algo similar, tengas ayudantes más. El concurso de el peor día de la historia ha terminado. Vota por tu favorito en los comentarios. No olvides hacer clic en me gusta antes de irte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!